Este lunes, Panamá Check investigó si existe relación o no entre las 16 empresas venezolanas sancionadas por el gobierno de Panamá y la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, de Maduro. Esto es Panamá Check. El gobierno panameño emitió una lista de 16 empresas venezolanas con alto riesgo de blanqueo de capitales. El 31 de marzo, una investigación de tres medios digitales de Venezuela, Runrunes, Armando Info y El Pitazo, revelaron que estas empresas están vinculadas con la primera dama venezolana, Cilia Flores, y creadas durante el mandato de Juan Carlos Varela. Confirmamos en el registro público de Panamá que las 16 empresas sancionadas fueron creadas entre el 9 de julio del 2014 y el 2 de octubre del 2015. Los nombres de Carlos Evelio Malpica Torrealba, Evelyn Milagros Malpica Torrealba e Irami Malpica Flores aparecen en todas las sociedades y todos son familiares de la primera dama venezolana, vinculados a su sobrino Carlos Erick Malpica Flores, tesorero nacional de Venezuela. Ante lo investigado, concluimos que la afirmación hecha sobre la relación de la primera dama de Venezuela con las empresas sancionadas en Panamá y su creación durante el mandato del presidente Juan Carlos Varela es cierta. Siga más publicaciones de Panamá Check en arroba.t reporta.